Estas son las cañaditas que cantamos al ver a ver, a las muchas llanuditas que las cantamos aquí. Despierta, mi piel despierta, mira que ya amaneció. Ya los pajaritos cantan, la luna ya se metió. Qué linda está la mañana, en que vengo a salvarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. En la vía del bautismo, cantaron los ruidos, señores. Ya venía amaneciendo, ya no sé, ya no sé. Levantate de mañana, mira que ya amaneció. Quisiera hacer un solecito para estar por tu ventana. Con claves y con flores, yo te dejo a salvar. Hoy, por ser día de tu santo, te venimos a cantar. Un, dos, tres, un, dos, tres. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you. Happy birthday to you, happy birthday to you.